¿De pura casualidad has discutido por temas de dinero con tu pareja? Si no lo has hecho, no te preocupes, cuando tengas pareja, lo harás. ¿Por qué discutimos con los seres queridos sobre dinero? La respuesta es muy simple. Tenemos personalidades diferentes a la hora de administrarlo, de gastarlo o de ahorrarlo. No hay personalidades buenas ni malas. Todas tienen puntos a favor y áreas de mejora. Lo importante es entender cuál es la personalidad de tu pareja y la tuya para poder potenciar sus fortalezas y apoyarse el uno al otro en sus debilidades. Yo he tenido la suerte de que desde el principio mi esposa Carla y yo nos hemos acompañado en el proceso de cambiar nuestra mente para desarrollar los hábitos y las formas de pensar de la gente rica. Ha sido muy importante para nosotros el entrenarnos en talleres y seminarios, así como leer libros de desarrollo personal. Esto nos ha permitido crecer juntos, tomar decisiones en equipo. Mismas que sin duda nos han llevado a un lugar mejor del que nos encontrábamos cuando iniciamos este cambio. Y por supuesto, un lugar mucho mejor del que nos encontraríamos si solo uno de los dos se hubiera enfocado en hacerlo. En equipo siempre es mejor. Hay muchas maneras de administrarse en pareja. Conozco algunas en las que los dos generan ingresos y se administran de manera independiente. Mi dinero, tu dinero y comparten algunos gastos comunes. Por ejemplo, la renta, las escuelas de los hijos, etc. Y lo que sobra, pues cada quien decide cómo lo gasta y cómo lo usa. Otra modalidad cada vez menos frecuente es el hombre que genera y a su mujer le da la quincena. Esto es para pagar la comida y otros rubros de la casa. El resto de los gastos de la casa los decide él. En algunas casas es matriarcado. Es lo opuesto a lo que te acabo de contar. Todo el dinero que se genera en la casa se le entrega a la mujer y ella decide en qué se gasta y le da una pequeña parte a su marido para que compre los básicos. Así se manejaban, por ejemplo, mis abuelitos paternos y eran muy felices. Mis suegros se administran de esta manera y están encantados. Hay casas donde los dos trabajan, pero el dinero que la mujer gana es para ella y lo usa como quiera. El marido le da a su mujer su quincena para la comida y gastos varios y el resto de los gastos los cubre él y asimismo él toma todas las decisiones importantes. Hoy voy a compartir contigo la que a Carla y a mí nos ha funcionado más. No significa que sea la única o la mejor, simplemente es la que nosotros hemos usado y con la que nos sentimos muy cómodos. En nuestro caso no existe tu dinero y mi dinero, existe nuestro dinero. Es decir, que no importa quién lo genere y tampoco quién de los dos genera más. El dinero siempre va a un mismo fondo, el familiar, y todas las decisiones importantes sobre este las tomamos en pareja. Tenemos presupuestado en qué vamos a gastar y si por alguna razón hay que ajustar algún rubro, decidimos en equipo. En pareja establecemos una meta de ingresos, de gastos y de crecimiento de nuestro patrimonio para cada año. Esto nos ha permitido crecer en un ambiente de armonía y felicidad. Ninguno de los dos siente que las decisiones del otro son arbitrarias o impuestas. No siempre estamos de acuerdo, pero preferimos el consenso y la negociación antes que la imposición. Además, hacerlo de este modo nos ha permitido sumar nuestros talentos y mantenernos alineados para el logro de un objetivo familiar que nos hemos propuesto. No hace mucho tiempo estábamos totalmente quebrados, no teníamos nada de bienes y todos los años acabábamos en saldo negativo. Gastábamos más de lo que ganábamos y cada vez teníamos más y más deudas. Hoy nuestra situación es totalmente distinta. Cada año generamos significativamente más ingresos que el año anterior, gastamos menos de lo que ganamos y estamos enfocados en crecer nuestros bienes para dejarle un legado a nuestras pequeñas. No sé si nuestra manera de administrarnos sea la mejor. Yo creo que cada pareja debe de escoger la que le funcione. Lo que sí te puedo decir es que nos ha dado muy buenos resultados. Sin importar la forma en que decidan administrarse, de lo que sí estoy 100% seguro es que si se entrenan en pareja, los resultados que experimentarán serán mucho mayores. Sus esfuerzos estarán alineados a un mismo objetivo y en vez de resistencia encontrarán apoyo el uno en el otro. Soy Miguel Gómez y esto es Keep Growing, el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos todos los días. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!